Que abierto me resube este call. Este es en el de 5.000, pedazo de flop, ¿eh? Tenemos combo draw. Y a ver, aquí obviamente resubir no es feo, pero es más habitual que darte al call porque él puede tener faroles que van dominados contra tu mano. Mejor call, va. Por favor, que tenga un set, por favor. El problema de esta mano es que es muy complicado ganar dinero, porque él casi nunca, casi nunca, nunca, nunca tiene un color. Escaleras podría tener algunas, pero tampoco muchas. Lo más normal es que tenga unas J, quizás un rey-dama... Voy a pensármelo como si me estuviera planteando aquí convertir algo en farol y ahora lo apuesto. Tampoco le puedo apostar más fuerte que esto porque es súper obvio que tengo algo. Y ahora es rezar para que tenga algo él, pero vamos, es que aquí es muy fácil foldear, esa es la putada. Cuando lo tienes todo tú es muy complicado ganar dinero de tu mano. A veces es mejor tener una mano un poquito peor y que tu rival tenga una mano un poquito mejor, pero que ambas sean, o sea, peor, pero que ambas sean muy fuertes. ¿Sabéis lo que os digo? El típico que tú tienes un set muy bueno y él tiene un set un poquito peor. Esas son las buenas para ganar mucho dinero. Pero cuando pinchas una escalera de color real, lamentablemente es muy difícil ganar dinero de ella.